El día de hoy presenté el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a todas las instituciones a sumarse al combate y la prevención, sobre todo, del cáncer de mama. Es uno de los grandes males de este siglo y que ha cobrado la vida de muchas mujeres. Hay muchas mujeres que el día de hoy ya no cuentan con un seno y eso les afecta en su vida diaria. Se han realizado muchas acciones, lo reconocemos, tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado. Campañas de la prevención del cáncer de mama, de la detección oportuna del cáncer de mama, pero también falta mucho por hacer.